Una resistencia. ¡Sidro! ¡No será vencido! ¡Sidro! ¡No será vencido! ¡Es que estamos botn sitt. Se va a remar ahora, ¿sí? ¿Estás lista? Están a empezar a colar y la policía van a tomar todo este codrón. Una prueba, dos cosas clave. ¡Fuego para todos! ¡Fuego para todos! ¡Fuego para todos! ¡Fuego para todos!